Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas de sexto grado. Seguiremos trabajando en los temas de la unidad 10, el calendario de los mayas. Específicamente la lección 1, conozcamos el calendario de los mayas. Soy la profesora Dafne Karina Reyes y la clase de hoy tiene por nombre el calendario HAAB y es la número 1 de esta temática. El objetivo que alcanzaremos será conocer y leer el calendario HAAB. Los materiales que necesitaremos son libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 150 y 151 de la vida del docente y la página 112 y 113 del libro del estudiante. Iniciaremos la temática realizando algunos ejercicios del tema anterior. Escriba la lectura de las siguientes fechas del solquín. Si ustedes recuerdan, el calendario de los mayas que nosotros aprendimos en las clases anteriores fue el calendario solquín. Tenemos tres fechas diferentes y vamos a nombrarlas. Para eso tenemos acá el listado de los 20 glifos con sus respectivos nombres. Recordemos que una fecha del calendario solquín está formada por un número y un glifo que al unirlos forman una fecha como ya les había mencionado. Por lo tanto vamos a fijarnos en cuál es el glifo que aparece en pantalla y lo vamos a buscar en este listado de los 20 glifos que tenemos con sus respectivos nombres. Podemos decir entonces que esta fecha es, si nos fijamos el número 3, entonces colocamos 3 IC, ya que este glifo corresponde a este que se encuentra acá que es el glifo IC. En la segunda fecha, si ustedes observan, tenemos dos rayas y un punto. sabemos que eso es 11. Ahora vamos a buscar este glifo en estos que se encuentran en la parte de abajo y vamos a determinar cuál es la fecha que se forma. Si ustedes ya lo encontraron, podrán observar que este glifo es este que está acá. Por lo tanto, la segunda fecha es 11 OC. Y en la tercera fecha tenemos una raya que es el número 5 y ahora busquemos este glifo. Luego de buscarlo y encontrarlo, entonces veamos cómo podemos nombrarlo. Y si ustedes ya lo encontraron, podrán observar que es este mismo. Por lo tanto, esta fecha es 5 VEN, tal como aparece en este listado. Muy bien. Realicemos otra actividad. Entonces, ¿qué debemos realizar como planteamiento operacional? Vamos a escribir el 69 y lo vamos a dividir entre 13, ya que en el calendario solquín, los números mayas se escriben del 1 al 13. Al realizar la división 69 entre 13, podemos determinar que vamos a buscar un número que multiplicado por 13 nos dé 69 o lo más cerca que se pueda. y nos damos cuenta que 13 por 5 es igual a 65. Vamos a restar 69 menos 65 y el resultado es igual a 4. El 4 que corresponde al residuo de la división nos indica que vamos a tomar el cuarto número. Vamos a realizar ahora la división de 69 entre 20 para determinar el glifo que tomaremos. Realizamos entonces 69 entre 20. Busquemos un número que multiplicado por 20 sea igual a 69 o lo más cerca que se pueda. Sabemos que 20 por 3 es igual a 60. Realizamos la resta 69 menos 60 y eso es igual a 9. 9 corresponde al residuo de la división y también va a corresponder al noveno nombre que nosotros encontremos en el listado de los 20 glifos. Si ustedes observan, acá tenemos los 20 glifos con su respectivo nombre. Recuerden que para formar esta fecha necesitamos el cuarto número que es el número 4 y necesitamos el noveno nombre. Entonces primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. El noveno nombre es Muluk. Por lo tanto, la fecha es 4 Muluk. Bien, ya que hemos realizado estos ejercicios relacionados con el calendario Solquín, pasemos a realizar las actividades de esta clase. El calendario Solquín de 260 días fue el más usado por los antiguos pueblos mayas. Lo usaban para regir los tiempos de su quehacer agrícola, ceremonial religioso y sus costumbres familiares, pero además del Solquín tenían otro tipo de calendario. Observe la siguiente serie de dibujos y diga lo que encontró. Ustedes van a observar y luego vamos a analizar qué es lo que observamos en esta serie de dibujos. Recuerden que vamos a fijarnos en los detalles. Por ejemplo, tenemos en este caso el símbolo que nos representa el cero. Luego podemos ver que tenemos en este caso el uno. Y así sucesivamente vamos escribiendo o vamos encontrando cada uno de los números mayas. Quiero que ustedes vayan observando todos los números mayas que están escritos en esta serie. Y veamos hasta dónde llegan. Por ejemplo, vean acá. Tenemos un número maya y luego volvemos a tener la concha que también estaba acá al inicio. Ahora quiero que revisemos los glifos. Si ustedes observan en toda esta fila, ¿cómo son los glifos? Bien, son iguales, ¿verdad? Estamos utilizando el mismo glifo. Veamos la segunda fila. Si ustedes observan, también son iguales. La primera y la segunda fila tienen los mismos glifos. Veamos en la tercera fila qué ocurre. En cuanto a los números, tenemos otra vez la concha, luego el uno, dos, tres, y así sucesivamente vamos avanzando en la numeración maya. Y los glifos, si observan, son los mismos en toda la tercera fila y en la cuarta fila también. Ahora vean hasta qué número hemos llegado en la numeración maya. Y luego volvemos a tener la concha, es decir, el cero. Si ustedes comparan los glifos de esta fila con los anteriores, podemos observar que también son distintos. Bien, ya que hemos observado entonces todos estos detalles, respondamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los números que aparecen en esta serie? Si pudieron observar detenidamente, podemos responder que los números son del cero, que se representa con la concha, hasta el diecinueve, que se representa con tres rayas y cuatro puntos. ¿Cuándo se cambia de un glifo al siguiente? Realmente, recuerden que habíamos comparado que, por ejemplo, en la primera y segunda línea, los glifos eran iguales. Luego, en la tercera y cuarta línea, ya era un glifo diferente al que aparecía en la primera y en la segunda fila. Entonces, ¿cuándo es que se cambia de un glifo al siguiente? Y si ustedes lo observaron, podemos decir que es cuando pasa del número diecinueve al número cero. Ahí es cuando se cambia de un glifo para utilizar otro. El otro calendario se llama HAB, calendario civil o solar. El HAB se basa en el recorrido anual de la Tierra alrededor del Sol en 365 días. O sea, es muy similar a nuestro calendario gregoriano. Los mayas dividieron el año de 365 días en 18 meses de 20 días cada uno, iniciando a partir del cero pop y un último mes extra de cinco días. Se expresa cada fecha usando la combinación de un número del cero al diecinueve. Esos números del cero al diecinueve corresponden a los 20 días que tiene el calendario y el nombre del mes con un glifo. Excepto los días del mes extra en el que se usan los números del cero al cuatro. Bien, veamos entonces cuáles son los nombres de los meses en el calendario HAB. Si ustedes observan, cada uno de estos glifos son diferentes. Vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho y uno extra que corresponde a cinco días. Entonces veamos cómo es la lectura o los nombres de cada uno de estos meses. El primer mes es PO, el segundo WOP, luego tenemos ASIP, luego ZOT, ZEC, CHUL, YAKSKIN, MOL, CHEN, YASH, ZAK, KEC, MAC, KANKIN, MUAN, PASH, KAYAB, KUNKU y el último mes que es el mes extra lo llamamos WAYEP y ese mes tiene cinco días. Estos son entonces los nombres de los meses en el calendario HAB. Recordemos que la fecha se conforma de un número que va desde el 0 hasta el 19 y uno de todos estos glifos que tenemos en el listado que corresponden a un mes. Bien, esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Daphne Karina Reyes. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.